La Yolotl e Ixtasochitl son los nombres que le expusieron a los cachorros de León Blanco, que nacieron el pasado mes de marzo en el zoológico del altiplano, en Tlaxcala. Los nombres fueron designados por dos niñas tlaxcaltecas. La Yolotl es una palabra náhuatl, que significa corazón de la tierra, e Ixtasochitl, que significa flor blanca. Estos cachorros ya están en exhibición a todo el público en general. Más de 300 propuestas las que se recibieron, y al final de cuentas tuvimos dos ganadores, dos niñas de aquí del estado de Tlaxcala. Los cachorros tienen más de cinco meses de edad, y aún siguen bajo el cuidado de los veterinarios del zoológico del altiplano. Los nombres ya tienen cinco meses y medio exactamente, ya pesan 30 kilos, y miden de nariz a cual la miden 70 centímetros. Ahorita comen carne de pollo, usamos un kilo y medio de carne, cada uno, y 15 onzas de leche cada uno también. Las niñas que ganaron con sus propuestas para designar los nombres a este par de ejemplares, les compartieron su emoción. Pues me tocó elegir macho y le puse tlaliolo. ¿Qué tlaliolo? Pues es un hombre náhuatl. Corazón de tierra. Este par de ejemplares son los terceros cachorros león blanco, que nacen en el zoológico de Tlaxcala. Se espera que este zoológico pueda convertirse en Santuario de Leones Blancos, especie considerada en peligro de extinción. Para Imagen, Miriam Bueno.